Buenos días, mi nombre es Kathy Gallego y yo soy la encargada del enlace comunitario del Condado de Summit. Les quiero compartir a ustedes que estamos emprendiendo un proceso nuevo de planificación estratégica para reflexionar a medida que avanzamos con nuestro plan Visión 2020. Visión 2020 fue una guía de cinco años que ha sentado bases para que el personal y los estudiantes logren tres metas muy importantes. Desarrollar nuevos aprendices, capacitar al estudiante con un aprendizaje centrado y el éxito del estudiante. Los planes estratégicos están diseñados por los distritos para delinear una visión coherente, describir las prioridades estratégicas que guiarán sus acciones e identificarán los objetivos que les permiten monitorear el progreso hacia las metas ya establecidas. A medida que avanzamos, el Distrito Escolar de Summit está participando en el proceso de desarrollar un nuevo plan estratégico enfocado en el futuro para dirigir el trabajo del distrito y las prioridades a la Iniciativa de Educación de Colorado, cuyas siglas son CEI. El proceso de planeación estratégico está diseñado para construir la capacidad para un crecimiento estratégico mientras se evalúa el estado actual y se desarrolla una visión y metas para el futuro del distrito. Como estamos participando en este proceso, nosotros creemos que es críticamente importante escuchar sus pensamientos y sus ideas para que este plan empiece a tener forma. El proceso de planeación estratégico empezó seleccionando un comité ejecutivo. Este comité está compuesto de diversas personas con muchos antecedentes, ya sea son familias, estudiantes de Summit, personas de la comunidad, educadores. Todas estas personas tienen experiencia y perspectivas que le van a dar forma a este proceso. Nosotros estamos comprometidos a escuchar su perspectiva y su opinión. Vamos a crear un audio en la comunidad diseñado para entendernos y dar claridad acerca de las habilidades y capacidades que ustedes tengan o que ustedes deseen que los estudiantes construyan durante los años que van a estar aquí en Summit. Todos los datos y toda la información que vamos a reunir les informarán del desarrollo del perfil del estudiante y será el fundamento en el proceso de planeación estratégico. Por favor, ayúdenos a darle la bienvenida a este comité directivo y esperar comunicaciones de fechas y reuniones para esas oportunidades de retroalimentación del recorrido por audio, el cual será publicado en el sitio del internet del distrito summitk12.org. Estamos muy emocionados de mirar hacia el futuro y darle la bienvenida al participar con nosotros en este proceso. Gracias.